Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría Un cafelito, tomo todos los días Con cucharilla yo lo mojería ¿Eh? ¿Eh? La abuela, al levantarse, canta la canción de David Bisbal, Ave María Cambiándole un poco la letra David Bisbal es un cantante, compositor y actor español Que alcanzó la pupul... Que alcanzó la pupul... Que alcanzó la pupul... Popularidad Que alcanzó la popularidad en el año 2001 Tras su aparición en la primera edición de Operación Triunfo Mirá lo que le gusta escuchar a la abuela